No sé si es por aquí o no, porque da... Pistas para entrenadores, sí, puedes leer los carteles desde atrás, claro que sí, hombre. Muy buenas a todos, ACM el Micro, estamos de vuelta con Pokémon Negro 2, vamos por el capítulo número 21 y os traigo información bastante interesante sobre las nuevas ediciones X e Y. Pero bueno, antes de empezar a comentaros y de continuar con lo que es la aventura, vamos a volver un segundito hacia atrás. Si os acordáis, en esta misma sala, que había dos salidas con... ¡Ahí va! ¿Qué pasa ahora? ¿Que primavera empieza en septiembre o qué? Se prolonga de septiembre hasta marzo, bueno, en fin. Esas dos salidas de luz que yo pensé que serían la salida de la cueva. Y bueno, estos dos objetos, si os acordáis, los vi al principio del anterior vídeo y, bueno, supuse que sería alguna salida de la cueva. Pero no sé por qué, mientras estaba jugando en este momento, no caí en eso, no me acordaba de esos dos objetos siquiera. Y luego, una vez visto el vídeo de nuevo y visto el final, supuse que alguna de estas dos sería eso, sería para los dos objetos. Ahí, como hemos visto, había un objeto ahí bajo, pero por ahora parece que no puedo llegar. Tendré que dar un rodeo luego o algo así. Y bueno, vamos a volver por aquí porque... Anda, mira, aquí está todavía la cafeínómana esta. Mira que me se lo pasa. Bueno, era por aquí por donde nos dijo Bell que teníamos que continuar, que era esa la habitación que quería investigar o algo así, ¿no? ¿Qué pasa? No puedo subir en bici, que esta tía tiene sobrepeso. Ok, madre de Dios. Voy a volver un segundo hacia atrás porque me he dejado un montón de caminos. Como estáis viendo, por aquí no vine. Y la verdad es que él busca objetos, no para de pitarme cada dos por tres. También es un poco cuñazo llevarlo encendido, pero bueno, no quiero dejarme ningún objeto interesante. Por aquí. Aquí. Y bueno, lo que os comentaba de Pokémon X e Y... Bueno, voy a ir primero... Sí, voy a ir primero a la habitación que quería ir Bell. Vamos a ver lo que hay. Voy a ver si hay algo importante de la historia o algo que no quiera cortar que leáis y demás. O lo comentamos y enseguida os pongo las imágenes porque os lo quiero enseñar, lo quiero poner encima del vídeo. Es decir, son tres imágenes tontas o cuatro, pero quiero que las veáis porque para los que no lo supierais, la verdad es que... Anda, Hetran. Me esperaba algo ya... Cuando antes de entrar en la cueva comentaron lo de los legendarios. Pensaba que tendría algo referente a... Y ya está, por aquí no hay nada. Y entonces por dónde es la salida. Pensaba que esto era la salida de la cueva, pero va... Anda. Mira el majo este. No pienso pisarte. Nada. Ahí te quedas. Pensaba que sería algo referente a Cekromo, Reshiram o a Kyurem blanco o negro, no sé por qué, pero bueno, parece que no, que es Hetran, pero sería un poco raro capturarlo ya, ¿no? Supongo que será bastante más adelante. Bueno, en fin. Yo voy a seguir investigando por aquí porque ahora mismo no sé dónde está la salida. Estaba convencidísimo de que sería por ahí, por donde Bell quería llevarnos, pero parece que no. Así que voy a seguir investigando y os voy comentando. Bueno, muchos ya lo sabréis porque estáis el loro más que yo de las noticias que van saliendo de Pokémon XI. Y yo, como estaréis más que hartos de escuchármelo decir, no quiero saber nada por ahora. Por aquí ya he venido, pero es que no encuentro la salida. Bueno, se han confirmado mega evoluciones, tres mega evoluciones nuevas que, bueno, se veían, eran bastante obvias, pero ya están confirmadas oficialmente y son las de Venusur, Blastoise y Charizard. Y han salido imágenes también de los tres, así que las voy a ir poniendo por aquí, las iréis viendo en pantalla. Y, bueno, yo como digo voy a seguir investigando la cueva, si hay algo interesante, pues quítale la imagen, pero por ahora no parece que haya nada. Son bifurcaciones, como siempre, y objetos por el suelo. Bueno, las mega evoluciones. ¿Qué comentaros de las mega evoluciones? Pues la verdad que, como he dicho, se veían venir bastante, no es que fuera nada descabellado porque no todos los Pokémon van a tener mega evoluciones, pero sí muchísimos de ellos. Y la verdad es que yo, a ver, quito parado, que aquí hay un combate doble. La verdad es que yo hubiera optado más por darle una mega evolución a los Pokémon que ahora mismo fueran más inútiles, por decirlo de alguna manera. Es decir, que fueran más débiles o que no sirvieran para el competitivo. Y a lo mejor dándoles una mega evolución sí que servirían más, pero parece que no van por ahí los tiros. O bueno, tampoco es que se sepa toda la información por ahora. Pero bueno, estas mega evoluciones que han confirmado ya, que son las de Charizard, Venusur y Blastoise, han confirmado también sus habilidades. Y si no recuerdo mal eran Charizard, Sequia, que la verdad es que le viene bastante bien. Bueno, aparte de la habilidad, Charizard tiene pinta, o se rumorea también, que puede pasar a pertenecer al tipo dragón. Su sueño es de la primera generación y el sueño es de muchísima gente. Y la verdad es que yo no sé cómo encajaría esto en Charizard. Bueno, si llegan a hacerlo dragón, yo me inclino más por pensar que van a hacerlo dragón fuego. Es decir, que va a perder su tipo volador y va a ser dragón fuego, porque la verdad es que tres tipos en un solo Pokémon creo que sería demasiado y desequilibraría demasiado lo que es el metajuego y el sistema de calcular el daño sobre el Pokémon objetivo y todo eso. Puede que sea otra gana no me da en la saga, no lo sé, hasta que no suelten prenda. Pero bueno, tampoco queda mucho para que saquen los juegos. Pues queda un poquito más de un mes. Pero sinceramente, o no es tipo dragón y simplemente es la apariencia que le quieren dar y sigue siendo fuego volador, pero si finalmente no han incluido el tipo dragón a este mega Charizard, yo me inclino a creer que va a ser dragón fuego. No sé por qué. Pero bueno, la habilidad sequía le viene fenomenal. Como sabéis, hay Pokémon que hasta ahora habían pasado sin pena ni gloria, como puede ser Ninters, por ejemplo, y que con la habilidad sequía se han convertido en Pokémon muy utilizados y que encajan muy bien en muchos equipos, sobre todo en equipos climáticos, evidentemente. Y la verdad es que, como digo, le viene fenomenal a Mega Charizard y en cuanto a estética, pues la verdad es que a mí no me disgusta del todo. No me apaña mucho lo que tiene al lado de las manos, esa especie de alas pequeñitas. La verdad es que no me acaba de convencer. Pero bueno, no lo han tocado mucho respecto al original y sigue siendo un Pokémon majo y agradable a la vista. La verdad es que no me sentona mucho. Luego, por otra parte, tenemos a Venusur, que su habilidad nueva es Sebo, que lo que hace es, si no recuerdo mal, reducir a un 50% las debilidades a hielo y fuego, cosa que siendo el tipo planta le viene fenomenal. Pero bueno, sabéis que tiene un tipo secundario que es Veneno, que también le dañaron un montón de debilidades. Así que, bueno, igual sirve para paliar un poco esas debilidades en el hielo y fuego. Pero la verdad es que es un poco contradictorio porque Venusur es un Pokémon muy utilizado en el competitivo gracias a su habilidad Clorofila, se llamaba. Sí, creo que Clorofila, ¿verdad? La que dobla la velocidad en tiempo de día soleado y por eso Venusur está donde está. Entonces, cambiar ese Clorofila por Sebo, si vamos a convertir a Venusur en un Pokémon tanque, por llamarlo de alguna manera, puede que sí que le venga mejor, pero no sé yo, suprimir Clorofila por meter Sebo, no sé yo cómo va a encajar, van a ser dos Pokémon muy diferentes. Estéticamente, como habéis visto o como estaréis viendo ahora mismo, no sé dónde voy a encajar las imágenes, pero la verdad es que no ha cambiado mucho. Le han puesto algunas plantas más por encima y demás, parece más, como más frondoso, lo que tiene sobre la espalda, porque en la entrepiedad no se lo hemos visto, pero la verdad es que sigue sin desentorar mucho. La habilidad también está interesante y sin más, más o menos igual que Charizard. Yo vi a Mega Venusur y Mega Charizard y dije, sí, no es tan mal, pero para mí han hecho un aborto con Mega Blastoise. Sé que muchos me vais a matar porque a muchísima gente le ha encantado, pero lo siento mucho. A mí Mega Blastoise no me gusta en absoluto, se lo han cargado. Eso de ponerle los cañones en las manos y dejarle otro en la espalda, no sé, lo veo muy, muy raro. La habilidad de Mega Blastoise es una habilidad nueva, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero lo que hace, bueno, mucha gente lo debujo antes de que lo confirmaran por el tema del nombre, ¿no? El nombre de la habilidad. Y lo que hace esta habilidad es potenciar los movimientos que sean de pulso, es decir, pulso dragón, pulso hombrío, hidropulso, todos estos movimientos, a ver, que aquí hay otro combate doble, todos estos movimientos que sean de pulso los potencia. O sea, no se sabe todavía hasta cuánto, o por lo menos yo no he querido leer más, o no he querido ver más información, pero bueno, si es una habilidad bien llevada a cabo, seguramente compense más llevar en Mega Benusur el hidropulso, que no, hidrobomba o surf, pero habrá que verlo porque, hidropulso está bien porque puede confundir al rival, pero no llega a ser tan potente como una hidrobomba, entonces habrá que ver hasta qué punto compensa una deshabilidad, habrá que ver cómo la han llevado a cabo. Y nada más, eso son tres nuevas evoluciones confirmadas, bueno, en el pequeño vídeo en el que salieron, bueno, antes de salir en el vídeo, ya se filtraron las scans, no, mentira, salió en, es que yo lo vi, no lo vi, es decir, no vi el Pokémon Direct, fue en Nintendo Direct, creo. Yo no lo vi en el momento, pero luego todo el mundo hablando en foros y se guardaron las imágenes y demás, fue cuando me lo tragué y fue cuando inevitablemente supe lo que era, ¿no?, de lo que estaban hablando. Y parece que en el vídeo se confirmó, bueno, salió otro nuevo Pokémon al final que parecía, se parece mucho a Absol, no sé si tendrá algo que ver con él o no, pero parece una llama, la verdad, así que voy a ahorrarme comentarios, pero bueno, eso, esa fue la información que sacaron de las mega evoluciones, Charizard, Vensur y Blastoise, y otra información muy, muy importante, la verdad, y que no sé todavía cómo encajarla. Bueno, están confirmados estos tres Pokémon, es decir, Charmander, Bulbasaur y Squirtle, muy al inicio de la aventura, es decir, el juego va a empezar como siempre, nos ofrecerán a Fennekin, Chespini y Froakie como tres iniciales, pero muy, muy poco tiempo después, no sé si, no sé cuánto, pero en un lapso de tiempo muy, muy corto, nos darán el hit también entre Bulbasaur, Charmander o Squirtle. Esto ya no sé cómo encajarlo, porque aparte de eso, si no me equivoco, van a distribuir también a Torchic, con la piedra de Mega Evolución, para que pueda evolucionar Mega Blastiken, Mega Blastiken. Entonces, ya desde bien al principio, vamos a poder tener un equipo de tres iniciales con esas tres coberturas de tipo, ¿no? Va a bastar con que nos descarguemos a Torchic y luego elegir a Froakie y Bulbasaur, o a Chespini y Squirtle, y tener los tres iniciales de los tres tipos, es decir, tendríamos fuego, planta y agua cubiertos. Entonces, la verdad es que lo veo, lo veo una facilidad muy grande, y sumado a esto que últimamente todos los juegos, ya no solo de la saga de Pokémon, sino prácticamente todos los juegos se están intentando hacerlos más facilones, ¿no? Más accesibles a un gran público, más accesibles a todo el público, y ya no suponen tanto reto como antes, ¿no? Como podría ser un juego antiguo. Si pensáis en juegos antiguos, eran bastante más difíciles que los de ahora. O sea, no sirve de nada, por ejemplo, comprar el Super Mario original de la NES con el New Super Mario Bros., no tiene nada que ver, porque ya digo que, sobre todo la jugabilidad está mucho más adaptada, puedes un poco corregir el salto y demás, entonces en Pokémon pasa un poco lo mismo, desde el principio te están mascando mucho con los tipos, con quién hace daño a quién, quién soporta esto, quién aguanta a lo otro... Creo que voy a sacrificar a Lucario, y así la experiencia se la lleva... Sí, vamos a dejarlo a Tocadete, y le dejo la experiencia a otro. Y... y es eso, la verdad es que va a ser bastante más fácil, entonces mucha gente lo que va a hacer es quedarse solo con un inicial, pero también como que nos están obligando a elegir entre los tres iniciales de la nueva generación o los tres iniciales de la antigua. Mucha gente va a irse por la antigua solo por el factor nostalgia y demás, y la verdad es que a mí me tienta muchísimo empezar esta nueva generación con Charmande porque siempre ha sido mi inicial predilecto y aparte de que los tipos fuego siempre me han gustado mucho también, pero la verdad es que Fennekin tiene muy buena pinta y voy a ir con él, entonces no sé si para suplir esta facilidad que va a parecer que tenga el juego, seguramente, ya digo, todavía no seguro, pero seguramente me quedaré con Fennekin y además cogeré a Charmande porque ambos me gustan mucho y así no tendré esa facilidad de empezar con un fuego, un planta y un agua, además de que luego descargada Torchic será también tipo fuego, así que empezaré con Pokémon de tipo fuego puro y duro y ya iré capturando según vayan saliendo y formaré un equipo para lo que es la aventura, pero bueno, la verdad es que no está mal que queden esa opción porque aparte de que el juego resulte fácil o no, eso ya es cosa del juego en sí, dan mucha libertad, cada uno puede elegir si, lo que he dicho, quedarse con tres iniciales de cada uno cubriendo un tipo o solo quedarse con el inicial de la generación y ahora abajo. Ay, pensaba aquí para luchar, no, lucha, ¿qué haces aquí? Bueno, voy a cambiar esto por si acaso porque el anterior tío, no sé si os acordáis, en el otro vídeo estaba el médico este que no luchaba, es decir, no tenía contacto visual pero sí que luchaba y este parece que no. ¿Qué tipo de Pokémon habitan aquí? Pues no he estado buscando mucho, la verdad. Y ya está. Pues se parece que nos dará algo cuando encontramos a todos los Pokémon que haya por aquí, ¿no? O algo así. En fin, voy a quitar otra vez a Growly porque no es que le vaya muy bien los combates aleatorios y aún no está en nivel bueno como para poder evadirlos, pero bueno, lo que os estaba comentando, cada uno puede elegir qué Pokémon quiere elegir, qué Pokémon quiere dejar en la caja, cómo quiere formar su equipo, así que la verdad es que la noticia no está mal, a mí me ha gustado bastante que introduzcan a estos nuevos, es decir, que introduzcan a los Pokémon de la primera generación como pseudo iniciales, por decirlo de alguna manera. Ya digo, los tres iniciales de esta generación van a seguir estando ahí y nos van a dejar elegir entre los nuevos y va a ser nuestro primer Pokémon, como eso parece. Y creo que ya está sobre los tres iniciales, creo que no hay nada más que comentar, ya he comentado las mega evoluciones, las habilidades y que estarán disponibles desde el principio y otra cosa que también han comentado, otra noticia que salió en el vídeo, fue una cosa llamada PokéBanko, puede ser, o Banco Pokémon, no sé exactamente cómo se llamaba. A ver, quito para, porque este parece también que está adicto, muy adicto a la cafeína, así que vamos a poner primero de nuevo a Growlithe. Voy a quedarme quieto, aquí está que venga. Bueno, no, tampoco creo que salga ningún Pokémon salvaje, sería un poco, un poco putada, la verdad, les hemos dado un par de pasos. Y lo del PokéBanko, ¿qué es el PokéBanko? Bueno, pues parece ser que van a hacer una especie de caja en la nube, que tiene capacidad para 3.000 Pokémon, si no recuerdo mal, son 100 cajas adicionales que van a estar ya digo alojadas en la nube. ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, pues parece ser que va a ser un sistema de pago, cosa que no ha encajado muy bien en el público, pero a mí no me parece tan mal, la verdad, porque es un sistema adicional, es decir, no es como otros DLCs de otros juegos que nos estén obligando a pagar por ellos, no es como otro juego que por DLC se puedan descargar misiones adicionales o incluso finales secretos, cosas así, que te da la sensación de que te han vendido un juego a medias o un juego incompleto. Voy a ver si hago, no, estaba, me la he jugado un poco con Growlithe, a ver si el otro iba con un látigo o algo así, pero bueno, había que jugar, la verdad es que necesito que suba de nivel, pero bueno, y la verdad es que ya digo, yo no lo veo como algo tan malo, tantísima gente se ha quejado de que por qué de pago, que menudo robo, en fin, son creo que 4 dólares o 4, no sé cómo era en el cambio, pero 4 dólares, 4 euros, no me acuerdo ahora mismo cuánto era al año, cosa que no es nada caro, por Dios, eso veis, en un fin de semana gastáis 3 o 4 veces lo que os cuesta el servicio este de todo el año, entonces, como ya digo, es un servicio adicional, yo por ejemplo, personalmente, creo que en ningún juego de Pokémon he llegado a llenar todas las cajas, muchas veces he tenido que soltar Pokémon porque, sí, me quedaba sin espacio, porque, la verdad es que, bueno, ya igual algún día os lo enseño, pero yo me organizo, bueno, creo que lo habéis visto ya, no sé, yo me organizo las cajas por letra, es decir, en una caja pongo la A, la B, luego la C, la D, y así sucesivamente todo el abecedario, al final sobran unas cuantas que dejo para, dejo una caja para Pokémon legendarios, otro para crianza, otro para huevos, cosas así, y la verdad es que nunca he llegado a llenar ninguna caja, sí que es verdad que he tenido que, de las últimas cajas, crear alguna adicional, o por ejemplo, las cajas como la de la Y y la Z, que suelen estar más vacías, poner ahí Pokémon que no me cabían en otras, como los de crianza y demás, pero todas las cajas al 100% llenas, jamás en mi vida, en ningún juego de Pokémon. Entonces la verdad es que esto, pienso que en principio no va a hacerme falta, ¿qué pasa? Que cada vez son más Pokémon, en cada nueva generación salen X Pokémon nuevos y evidentemente cada vez hace falta más espacio, y la verdad es que lo veo como un añadido bastante bueno, no es un servicio para nada caro, cualquier persona, prácticamente cualquier persona se lo puede permitir, si os podéis permitir el juego de Pokémon, os podéis permitir lo que es el servicio este, que ya digo, es al año, si fuera al mes todavía sí que entendería las cajas, pero al año 4 euros o 4 dólares, sea lo que sea, hay cosas muchísimo más caras y por las que estáis pagando y estoy muy seguro de ello, pero sigue siendo un servicio opcional, no es obligatorio, no es algo que te obligue a utilizarse desde el principio, creo que había un periodo de prueba, coño, este casi nos lo comemos, ha puesto justo ahí en medio, que listo, me cago en, es un servicio que va a estar de forma gratuita en un periodo de prueba, creo que desde diciembre hasta enero, no sé bien los días, pero más o menos es un mes, para la gente que lo quiera probar, si ve que le convence, pues adelante, y la verdad es que yo lo veo una buena decisión para la gente que sigue llena las cajas o que pasa, pero si es por aquí, ¿no? A ver, en la cueva no queda nada más, por lo menos no me ha dado impresión de que quedara nada más, pues nada, maja, ahí te quedas, yo desde luego me voy, porque si no me dices, es que no había nada en la sala de Heatran, supongo que habrá que capturarlo más adelante o algo así, volver con algún objeto, yo voy a seguir hacia adelante y ya, si veo que no es por aquí, pues volveré atrás, qué remedio, a ver, por aquí hay algo, en la retro esta, eh, aquí, no, aquí, estoy pisando, aquí, y lo dicho, eh, yo ya digo, en principio no creo que pague por el servicio porque, no porque lo vea caro, sino porque no me hace falta, ya digo, pero para los que sí que utilicen más el servicio de cajas y todo eso, lo veo un muy buen añadido y que no es nada caro, sigue siendo opcional y quien quiera que pague y quien no, que sigue con sus cajas como siempre, así que nada, a ver por aquí, ahí está el objeto, eh, qué más, el poké banco este, permite transferir también los pokémon de nuestras ediciones blanca y negra o blanca y negra 2, es decir, de quinta generación, y aquí también mucha gente se ha hecho un lío y han empezado a poner el grito en el cielo porque, no lo entiendo, que parece una casita de pájaros, así que es muy pequeña, no entendía muy bien lo que era el servicio, porque hay gente que se piensa que para transferir pokémon de blanco y negro o blanco y negro 2 a X e Y, necesariamente tienen que utilizar el poké banco, o que tienen que pagar, ¿no?, para poder hacerlo, no es así, ¿vale?, el poké banco es algo opcional, como ya digo, quien quiera pagarlo va a ser un servicio opcional y van a ser 100 cajas, o bueno, no sé si se van a decir cajas desde el principio o cómo está el tema, pero bueno, que es un sistema de almacenaje de hasta 3.000 pokémon, y que simplemente es eso, es como el, ¿cómo se llamaba el juego este de Gamecube? ¿Pokémon Box? puede ser o algo así, que era una caja en la Gamecube, no era más, era para almacenar pokémon sin más, no era otra cosa. ¿Este pueblo es el de...? Sí, no, pueblo Arenisca, aquí es donde estaba... Cintia se llamaba, ¿cómo se llamaba? Madre mía, no me acordía ni de los nombres. Catleya. Aquí no era la de... la casa de la campeona, que podríamos venir a pelear con... Madre mía, qué roda, habíamos pegado de mapa, ¿no?, cómo ha cambiado, lo han remodelado por completo, cómo mola. Y bueno, lo que decía, que mucha gente se pensaba que habría que pagar para poder transferir los pokémon de blanco y negro o blanco y negro 2 aquí a X e Y, pero no, no es así, el sistema de transferencia va a ser el de siempre, es decir, va... bueno, supongo que será cuando es Nintendo DS, o bueno, una DS y una 3DS, y se podrán transferir los pokémon, como siempre, se pueden pasar pokémon de la anterior generación a la nueva, es decir, de blanco y negro 2 o blanco y negro a X e Y, pero de X e Y a blanco y negro no, porque, bueno, evidentemente no podemos pasar un pokémon nuevo a una generación antigua, el juego no lo reconoce, por aquí tiene pinta de ver algo, pero no, no creo que... es que como nos metemos aquí detrás de la montaña, hay muchos juegos de rol que hay entrabas ocultas así por detrás de las casas y demás, y... y no sé qué estaba diciendo, siempre se me va, se me va de la cabeza cuando intento hablaros y mezclo lo que estoy viendo en pantalla con lo que os quiero comentar, a ver, ¿por dónde es? porque ahora mismo estoy un poco perdido, no sé si será por abajo, no sé si será por la derecha, porque la verdad es que como han remodelado tanto el mapa... a ver esto de aquí qué es, aquatúnel, esto parece una pantalla de estas, no, por aquí no, madre mía, ¿qué le pasa la gente con la histeria? están todos... perdidos con el café, cuenta en paciencia, y yo no soy el que se mueve como... como perra en celo, míralo... caguin no nos deja pasar, bueno da igual, jeje... y lo dicho, que había gente que que se pensaba que nada de pago, no es así, vale? el sistema de transferencia va a ser el de siempre y... y ya está. Lo que sí que es cierto que... que para utilizar el Pokémon Box este, la caja, el Pokémon banco, le he dicho Pokémon Box pensando en el de GameCube, Tú, no me insignias, gratis, todo lo que sea gratis, a mí. Se van a poder transferir el Pokémon de blanco y negro o blanco y negro 2 a lo que es la nube, es decir, al banco Pokémon, pero no se van a poder recuperar, es decir, si estamos en X e Y sí que es como un sistema de transferencia, podemos acceder al banco y o dejar Pokémon o sacarlos, pero si estamos desde blanco y negro es una transferencia directa, es decir, se cuelga el Pokémon ahí y no se puede recuperar, por lo menos con blanco y negro, de X e Y sí. Entonces, quien tenga pagado el servicio y quiera hacer por ahí el traspaso, imaginad que queréis pasar todos los Pokémon que tenéis en vuestras cajas a X e Y, evidentemente va a ser mucho más cómodo con el banco, solo tenéis que subirlos todos ahí y luego enchufar la 3DS, el X o el Y y ya lo tenéis, o sea, coger a los Pokémon que os haga falta. Imaginad que queréis vaciar todas las cajas de blanco y negro y pasarlo a X e Y con sistema de transferencia. La verdad es que sería una locura y no sé la de horas que llevaría eso. Pero bueno, como salió esto, es decir, como salió la imagen de que para subir los Pokémon, es decir, para poder recuperar los Pokémon en X e Y había que subirlos de blanco y negro, pero de blanco y negro no se podían recuperar una vez subidos, mucha gente se pensó que había que pagar para transferir Pokémon de blanco y negro, es decir, de quinta a sexta generación, pero no es así, así que os podéis ir tranquilizando si alguno de vosotros pensaba que era así. Y ya digo, es un servicio completamente opcional y a quien le guste, pues bienvenido sea. Y creo que ya está, novedades de la saga, solo eso, ya me he tragado más de lo que me hubiera gustado, me hubiera gustado empezar el juego y ver que de repente me ofrecen un Charmander Squirtle o Bulbasaur y quedarme con cara de, madre mía, ¿qué me estás contando? Hubiera sido una pasada, pero bueno, cuando salen noticias así es inevitable leer algo y la verdad es que ahora que empiezan las cosas de nuevo y demás voy a intentar no estar al loro porque ya digo, ahora es cuanto más peligro hay, peligro entre comillas de tragarse, lo que es información y demás, que yo ya digo, no quiero, es que no quiero ver las evoluciones de los iniciales, no quiero ver nuevos Pokémon, no quiero saber nada, quiero comprarme edición, ponerme a jugar y descubrir toda la nueva región y todos los nuevos Pokémon. Así que queda poquito ya, queda poco más de un mes, esto de aquí es para hacer bucea, la verdad, sí. Y la verdad es que tengo cada vez más ganas, bueno, como sabéis, se pueden reservar ya las ediciones, creo que un game de Reino Unido regalaban una Pokémon pequeñita para guardar ahí los cartuchos de Nintendo 3DS, no se sabe todavía si en game de aquí de España también, supongo que sí, porque el game funciona más o menos igual aquí en territorio europeo y no en todos los países, pero bueno, más o menos en territorio europeo, en esta zona de aquí, sí, funciona más o menos igual. Y también han confirmado, no sé si lo habréis visto, pero dos ediciones de Nintendo 3DS XL con serigrafías de Pokémon XEY. Había dos ediciones, creo que eran dorada y azul, puede ser, o roja, no me acuerdo muy bien. Dos versiones de estas de SXL para Japón, pero no iban a salir de allí, y han confirmado ahora otras para aquí y para Europa, son diferentes, la verdad es que a mí me gustaron más las de Japón, pero bueno, a mí me gustan visualmente, no voy a comprarme otra XR solo por una serigrafía que tenga en la carátula, es un poco tontería, la verdad, pero bueno, yo lo veo así, pero quien no tenga una XR y está esperando comprarse una, pues es una bonación. Os pondré ahora, cuando acabe el combate, os pongo los packs para que veáis cómo son, y ya digo, a mí me gustaron más los japoneses, pero bueno, estos no están mal. Lo que sí que no me ha quedado claro del todo es que cuando salieron estos packs comentaron que vendrían con el código de descarga de XEY, bueno, cada uno con su juego, una de las dos consolas con el X y la otra con el Y, pero no me ha quedado del todo claro si es así o no, porque las consolas salen antes que los juegos, entonces, según tengo entendido, vienen, es decir, compres la consola, viene el código de descarga, pero el código de descarga solo se podrá activar, madre mía, hay una ambulancia a tope aquí por la calle, no sé si estaréis escuchando, pero yo estoy escuchándola a tope, y no sé si yo entendí eso, que se compran las consolas y con el código de descarga, que estará inhabilitado hasta que salga el juego y el día del lanzamiento oficial, pues el código se activa, pero no sé si alguien comentaba que no, que la gente estaba hecho un lío, que no venía ningún código de descarga, que se ordenaba el juego, o sea, la consola, y la verdad es que no me quedó muy claro, pero bueno. Bueno, vamos a ver, este no nos deja pasar, está aquí con... Dicen que nos tenemos que enfrentar a los roguenrolles, esto es como un perro patada, les tornadas encima y para él es como si fuera de tipo agua, pero bueno, parece que no, cargazas. Pues nada, parece que por aquí no es todavía, entonces, ¿por dónde es? Estoy dando vueltas aquí como un lameruzo y no sé si va haciendo surf más hacia el este, porque ahora mismo no... es que no tengo ni idea, no voy a poner... es que no sé, no sé por dónde es, la verdad. Bueno, por abajo, por abajo hay una ruta también, creo. Bueno, primero voy a peinar esta zona, voy a luchar contra los pocos entrenadores que hay por aquí, la verdad es que me viene bastante bien para seguir subiendo a Mari, porque un par de puños tronos caen todos, y así a ver si subo un poquito de nivel y aprovecho para que suba el 39 y... porque ahora mismo los repelentes no me sirven de nada, porque hay Pokémon a nivel 39, ya lo habéis visto. Pero bueno, madre mía, recuerdo muchísimo las rutas de agua, ahora he luchado contra poquísimos entrenadores, me acuerdo las rutas de agua de las ediciones anteriores, no me gustaban nada, las odiaba a muerte, era entrar y había un montón de entrenadores, era súper pesado, aparte que antes no solía llevar... tampoco es que hubiera tantos, pero no solía llevar ningún Pokémon eléctrico en el equipo, y me hacían bastante daño, me costaba bastante derrotarlos, ahora bueno, ahora es un poco más sencillo y demás, hay más Pokémon donde elegir y todo eso, pero me acuerdo muchísimo de las rutas de agua, sobre todo alrededor de las islas Espuma, donde estaba Articuno, aquí yo era un coñazo, madre mía, infumable, y también de las islas donde estaba, las islas Remolinos, de esta Lugia, también, un coñazo supremo, pero bueno, parece que se ha encantado de poner a tanto entrenador en el agua y es un poco más accesible. También me acuerdo, ahora no sé en qué edición era, en Rubi Zafiro, ¿no? En Levante y Perla había unas rutas, que había como corrientes de agua, quizá hay unos entrenadores también, no me acuerdo ahora mismo de dónde era, pero era bastante coñazo. Y ahora ya digo, esta zona es un paseo con Mario, ¿veis? Un par de puños truenos, bueno, y teniendo carga encima, pues todavía más paseo. La verdad es que vendría bastante bien que aprendiera Rayo ya, no sé a qué nivel lo aprenderá, pero vendría fenomenal porque tiene más ataque especial que ataque, pero bueno, para ir tirando por ahora, la verdad es que no está mal. Al que sí que necesito subir es a Growlithe y ahora mismo no estoy en mi mejor momento como para subirlo, porque veis que esto está planado de Pokémon de agua y ahora mismo es un suicidio. Y tampoco quiero ponerlo a él el primero ahora mismo, porque sería un coñazo estar cambiando cada dos por tres, que el vídeo sería el doble de largo, solo por empezar con Growlithe y cambiar a Mari cada... Ya digo, cada cuatro pasos que me salga un poco de salvaje. Pero bueno, parece que por aquí tampoco hay nada. ¿Por dónde es el camino, macho? Me estoy volviendo loco. A ver tú, ¿qué quieres? Pues nada, estaremos dando tumbos por aquí, que alguien me diga cuál es el camino, porque me veo que se va a acabar el vídeo y no sé muy bien por dónde tirar, la verdad. Anda, aún se leo, este. Me he acordado antes al ver a... A Siltz. ¿Cómo se pronuncia Siltz? No sé cómo se pronuncia la bola. La pre-evolución de este que ha salido antes. Que salía en Rubi Zafiro. Me acuerdo que leí en la revista, que... Bueno, en una revista de Nintendo leí que... Por ahí salía Snorun, la pre-evolución de Glalie, ¿verdad? ¿Glalie? Sí, creo que sí. Y no sé qué había que hacer para que saliera. Si influía la marea o tenía un ratio muy bajo, no me acuerdo. O solo salía en una sala especial. Hostia, igual que a Vagon, era una locura. Pero tardé un montón en poder capturar a Snorun. Creo que Rubi Zafiro ha sido... La única edición en la que he capturado a todos los Pokémon, que he completado a la Pokédex. Bueno, creo que en... En oro también, en oro y plata también. Pero en Rubi Zafiro sí que fue una edición en la que me tomé un poco más en serio. Lo de, venga, voy a capturar a todos. Que me salte el logro, entre comillas, ¿no? Conseguir el diploma. Por una vez en mi vida, con tenerlos a todos. Y ya digo, creo que en oro y plata también. Pero fue después de Rubi Zafiro. Es decir, cuando lo rejugué. O otra partida que empecé con... Más adelante. Yo la primera vez que jugué a oro y plata no lo llegué a completar. Pero... Si no recuerdo mal, la primera vez que completé la Pokédex fue en Rubi Zafiro. Y ya digo, tardé muchísimo en poder conseguir a ese Snorund. Y también me acuerdo de Vagon. Que había que entrar hasta la última parte de... De una cueva que estaba debajo del camino de bicis. Y también costaba un montón de que saliera. No, no, mentira, mentira. Por ahí no era. Vagon era... No me acuerdo ahora el nombre de la cueva. Pero era una cueva en la que había que ir a una sala pequeñita. Que estaba al fondo detrás de... Después de utilizar cascada. Y al llegar arriba tenías que... Había una MT, ¿puede ser? ¿Tenemoto? No me acuerdo ahora mismo. Sé que había una MT y una sala muy pequeñita. Y que por ahí salía Vagon. Que también tardé en capturarlo. Tardé en encontrarlo. No sé si me salió un día de chiripa. O leyendo por alguna revista también que era ahí donde salía. Yo volví y dije, vale, es por aquí. Y ya sabía que salía. Y estuve un rato buscándola. No me acuerdo, pero... Me acuerdo que había Pokémon muy difíciles de encontrar. Igual que Febas. Febas tampoco es que fuera difícil. Era más pesado que otra cosa. Como sabéis salía en una ruta en la que había un río. Madre mía, esto se puede poner feo ya. Si empezamos con los Overused. Porque, bueno, si va con rapidez. Tampoco es que me vaya a hacer mucha pupa. Pero bueno, podría haberme ido con un ataque potente. A ver si lo mato. ¡No! No lo ha matado. Bueno, pues ahora sacó a... Algún Pokémon que le meta un ataque rápido y voy a correr. Seguramente saqué a Lucario. Febas. Me acuerdo también que tardé en capturarlo. Pero ya digo, no es que fuera difícil. Es que era pesado. Porque salía en una ruta en la que había un río. Y solo salía en seis cuadrados. Es decir, en la cuadrícula de lo que es el mapa. No sé si seis o ocho. Pero en X cuadrados. Creo que eran seis. Febas solo salía ahí y utilizando no sé qué caña. Entonces tenías que ir cuadrado por cuadrado utilizando la caña. Y lo verdad es que era un coñazo. Me acuerdo que al final lo conseguí. Pero madre mía lo que me costó. Lo bueno es que se podía poner... Se podía poner huevos con él. Podía criar. Así que ya luego no era complicado conseguir más. Pero para conseguir el primero, madre de Dios. Y la verdad es que ahora que comento todo esto. No recuerdo ninguna otra captura así. Porque cada vez es más fácil conseguir Pokémon. Sobre todo desde que introdujeron el CTS. Sé que ahora se pueden pedir por internet y todo eso. Sigue estando... Que lo veo muy bien. Que no se puedan pedir si no los has visto. Porque si no sería una locura. Porque si no en un par de semanas o en un mes podrías conseguir a todos los Pokémon fácilmente. Pero para mí sin duda la captura Pokémon más difícil de toda la historia. Han sido los tres legendarios de oro y plata. Es decir, Suicunente y Raikou. Aquí era una locura. Teniendo en cuenta que eran ediciones antiguas. Que... Bueno. Tampoco es que hubiera facilidades a la hora de... De hacer el seguimiento, ¿no? De la Poké, de éxito, del rollo. Los Pokémon saltaban muy, muy aleatoriamente. Y... Y era muy, muy, muy complicado pillarlos. Yo me acuerdo que el primero que pillé... Bueno, el primero que pillé... A ver, espera que ponga primero a Growlithe. El primero que pillé creo que fue Raikou. Estaba con un amigo jugando. Me salió. No sé si cambiaba la música. Creo que sí. Si no recuerdo mal, era diferente a la de un combate aleatoria normal. Y... Me acuerdo que me salió el Pokémon y dije, ¿qué es esto? Porque era horrible. Me acuerdo del Sprite de Raikou en oro y plata. Y la cara parecía que se le había chafado un... Un camión o algo por quiquiera. Era horrible. De verdad, no me gustaba nada. Y lo oí. Y me vengo y me dijo, hostia, tírale... Tírale al Master Ball, que este es el legendario. Este que va corriendo por ahí. Es súper difícil de pillar. Y me acuerdo que me lo pensé porque dije... Vale, puede ser muy difícil de pillar y todo lo que tú quieras. Pero es horrible. Yo no quiero a esto, por Dios. Y creo que sí. Que al final se la tiré por el hecho de que era muy difícil de pillar y todo eso. Pero no lo quería. No me gustaba nada. Y... Y luego ya no me acuerdo si fue él que se encontró con Suicune. Pero él ya había gastado la Master Ball. Y ya empezamos a encontrarnos con todo el rollo de que el Pokémon huía. Había que utilizar mal de ojo. O incluso paralizándole, durmiéndole. Seguía huyendo y todo el rollo. Habéis visto una viñeta seguro de Pokémon. Que por ahí por internet que salen... Pues eso. Un entrenador se encuentra con él... Con los perros legendarios. Ahora mismo no sé con cuál. Les duerme y los Pokémon se van. Como si nada. Se ven como levitando, ¿no? Es un poco absurdo que Pokémon esté dormido y se vaya corriendo, ¿no? Bueno... Lógicamente, quiero decir. Pero bueno, hace bastante gracia. Hay un montón de viñetas de Pokémon por ahí. Igual que otra que sale... Sale... Red. Es decir, entrenador de oro y plata. De rojo y azul, perdón. Sale con... Con un Scyther en plan super molón. ¡Hostia puta madre! Scyther usa vuelo. Y pone... Scyther no puede aprender vuelo. Y de repente mira hacia arriba y está el... El rival volando en un Spearow. Subido ahí con... Con los picecitos puestos encima del Spearow. Súper absurdo. Pero bueno, sí funcionaba antes. Yo me acuerdo del chasco que me llevé al ver que Charizard no podía aprender vuelo. No lo entendía de pequeño. Es que no me entraba en la cabeza. Digo, ¿pero cómo que no? Si es tipo volador y tiene dos alas enormes en la espalda que le ocupan tres veces su cabeza. Es imposible que no pueda aprender vuelo. Y luego otros Pokémon tan pequeñajos como un Pidgey si lo puedan. Pero bueno, así lo hicieron. Y bueno, luego lo corrigieron, naturalmente. Pero para los que jugábamos de pequeños era... Era que sea un trauma, la verdad. Y... Y bueno, os he contado aquí otra vez un poco de mi vida y parte de novedades de X e Y. Tengo sin encontrar la salida. No sé por dónde es. Estoy yendo hacia abajo porque es la única ruta en la que no me bloquean el paso. Parece que por el Aquatúnel ese no podemos ir. Por la derecha estaba el tío aquel con los Roguenrola que parece que tampoco nos deja pasar. Y... Y por aquí abajo la verdad es que no sé... No sé a dónde nos llevará, pero es el único sitio que no está bloqueado y... Y bueno. Esperemos que sea por aquí porque si no... Voy a quedar con cara de tonto. Ruta 14. Bueno, muy interesante. Eh. Quieto o parado. Ahora. Voy a pierde... Por detrás. A ver que cambie... Este... Esto es un coñazo la verdad, estar cambiando esto cada dos por tres. Pero bueno, es lo que toca. Más coñazo era cambiar las botas de hierro en el... En el Ocarina of Time, en el Templo del Agua. Muchos sabréis a lo que me refiero. Otros no tanto, pero bueno. Por lo menos estos combates son cortitos. No tienen muchos Pokémon. Aunque ya digo, por aquí ya empiezan a estar a nivel 40. Hemos visto antes por ahí en el Tarmie. Empieza a haber Pokémon puñeteros. Gurdur. La verdad es que bueno, no llega a ser Conkeldur, pero también es... Fuerte. ¿Veis? Otro Pokémon que no me gusta nada estéticamente. Bueno, voy a sacar a Samuro. Te voy a hacer Surf porque tiene muy buena defensa Conkeldur. Ups. Espero que no me... No me salte un crítico o algo porque eso... Madre mía. No habéis visto lo que me ha quitado, ¿no? Menuda locura. Si es que cuando empiezan a estar así ya semi-evolucionados, evolucionados al tope y más o menos a mi mismo nivel, esto empieza a ser un poco locura. Yo no sé qué es... Es que Gurdur es horrible. Parece que tenga tumores en la cabeza. Los brazos de Popeye es que no lo entiendo. No sé qué se les pasaba por la cabeza al diseñarlo. Hay Pokémon que son horribles. Timbur, súper simpático. Gurdur, un Engendro. Y Conkeldur no está del todo mal. Pero mejor que Gurdur, desde luego. O sea, eso está clarísimo. Pero es que hay diseñadores que son horribles. Y luego, bueno, siempre está el típico que dice que los Pokémon de primera generación son los mejores y que los de las nuevas generaciones son un aborto, que cada vez van a peor, que no tienen ni ideas nuevas y demás. Pero yo estoy entiéndolo mucho. Eso es factor nostalgia pura y duro porque hay Pokémon antiguos que son una porquería. Igual que hay Pokémon antiguos que son una pasada. Y en las nuevas ediciones más de lo mismo. Hay Pokémon nuevos que son una maravilla y hay Pokémon nuevos que son un aborto. Y sin ir más lejos de esta última generación a mí, Braviary me encanta. Es un Pokémon que tiene un diseño súper sencillo y me encanta el diseño que le han hecho. Y bueno, vamos a ver por qué esto se puede poner feo, la verdad. ¿Me diréis por qué? Porque, bueno, tampoco es que sean Pokémon muy complicados. Pero Lilligant nunca me ha dado muy buena espina, la verdad. Siempre que me lo he cruzado en combate. No aleatorio, porque en competitivo tampoco es que sea muy utilizado. Pero entrenadores, me acuerdo del entrenador en blanco y negro que me puso las cosas feas. Igual que uno que utilizaba, ¿cómo se llama? La pre-evolución de Haxorus, Fracture, ¿puede ser? No lo sé, un Pokémon, un entrenador que tenía la pre-evolución de Haxorus, utilizó Danza Dragón. Y creo que, no sé si lo gané de Chiripa o me terminó debilitando y tuve que ir a 100 Pokémon. No me acuerdo, pero se empezó a ventilar a Pokémon de mi equipo de un solo golpe, como si no hubiera un mañana. Y con una facilidad que, vamos, asustaba. Y la verdad es que, bueno, tampoco creo que se ponga muy fea la cosa. Tengo a... ¡Ah, no! Pensaba que tenía a Grohulli todavía, pero está muerto. Me ha dado pereza ir al centro Pokémon. Así que nada, nos vamos a ver. Bueno, tengo tres Pokémon todavía y tengo Revivires y demás. No creo que pase nada, pero bueno. ¿Veis lo que decía? Veréis como... No me estrenaría que me matara, ¿eh? La verdad es que no me estrenaría yo en absoluto. Menudo combo que se marca el tío ahí con el... Con el Danza Kaos. Bueno, a Subbligar también se confunde, pero le da igual, porque ya prácticamente está muerto. Pero... Ahora, cuando Subbligar se muera, porque seguramente me lo carga a él antes que a... Que a Lilligan. Como me carga a Lilligan, puede seguir haciendo Danza Kaos y me confunde a todo el equipo y a él no. Es decir, a su único Pokémon que lo está utilizando, ¿no? Así que nada, a ver cómo acaba esto. Ya digo, a ver, tengo Revivires y tengo cosas para usar, pero oye. Que se pongan así. ¿Veis? Estas cosas me gustan. Me gustan un montón que de repente un combate así aleatorio, por el hecho de ir confiados y pensando... Ah, es un combate sin más, es un entrenador y me lo mentiro con un par de golpes. Que las cosas se pongan feas así de repente y que nos hagan sudar un poco, la verdad es que... Madre mía, un zaleteo. Madre mía, la que se nos viene encima. Este tiene complejo de volcarona, ¿eh? Un poco. Me estoy riendo por no llorar, porque no sé... No sé ahora mismo cómo va a terminar la cosa, la verdad. Pero como digo, estas cosas molan. Es decir, que haya entrenadores de repente que supongan un reto, ¿no? Que no sean todos fáciles. La verdad es que yo por lo menos a mí me gusta. A mí me gusta bastante, la verdad. Y bueno, también hay que tener en cuenta que son entrenadores guay de estos. Que son entrenadores que suelen llevar a equipos... Vienen a ser como nosotros, entre comillas. Llevan equipos así intentando variar tipos y... Y la verdad es que son... No es el típico montañero que solo tiene Pokémon de roca o nadador que tiene Pokémon de agua, ¿no? Tiene Pokémon más variaditos. Bueno, estos entrenadores suelen estar mucho también en la calle Victoria. Hay un montón de ellos. Tienen ya Pokémon evolucionados a tope. Tienen buenos equipos dentro de lo que cabe. No todos tienen... Bueno, no todos, no sé si alguno tiene seis Pokémon ya. Creo que no. Pero sí que tienen equipos bastante decentes, la verdad. Y... La verdad es que se está poniendo fea la cosa. Le he pegado un compuñetrono porque... Joya de Luz tampoco es que le hiciera mucho daño. Pero... Voy a tener que usar Revivir y cosas porque... Que si no me mata. Ahora mismo con Fersid y Mari no basta. No basta ni de lejos. La verdad es que es una maravilla que se puedan usar los objetos con prioridad, entre comillas, ¿no? Es decir, que nos aseguremos de utilizar el objeto antes de que el rival ataque. Y esto es otra cosa que yo personalmente cambiaría. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, puedo tirar un agua fresca tranquilamente. Ahora con Fersid utilizo un Revivir en Growlithe. Aparte de que suba nivel para poder retirarnos a ese Lilligant. Pero... Si mi Pokémon es más rápido y quiero utilizar un objeto en otro Pokémon. Es decir, imaginad que ahora... Bueno, el Revivir que he utilizado con Fersid para Growlithe. Fersid es el más lento ahora mismo del campo. Bueno, sin tener en cuenta parálisis y demás. En cuanto a estadísticas es el más lento del campo. Pues si el rival me tiene que atacar antes de que utilice el objeto, ¿qué lo haga? Porque esto sigue yendo por prioridades. Yo lo haría así, la verdad. No sé hasta qué punto sería viable, ¿no? Pero es demasiado sencillo. Hay mucho... El Pokémon Cebo que todos hemos utilizado. Que todos hemos metido en el campo para poder utilizar un Revivir, un Restoratodo. Siempre he estado ahí, la verdad. Y... Y bueno... La verdad es que es demasiado ventajoso, ¿no? Ya, digo, ahora que lo pienso. No estaría mal eso de... Se me acaba de ocurrir, ya digo. Pero no estaría mal basarse en la velocidad del Pokémon que está usando el objeto. Bueno, Pokémon que está usando el objeto. He tirado el Revivir en el turno de... De Ferroship y... Y el agua fresca en el turno de Maris. Pero bueno. Y la verdad es que, bueno, espero que ya... Caiga de un golpe. Porque... Es que me estoy riendo porque esto es absurdo. Ya estáis viendo que un solo Pokémon con un par de ataques... Porque ha sido todo por el Danza Leteo y el... Y el Danza Chaos, no es otra. Supongo que terminará cayendo. Sigo teniendo objetos todavía, pero bueno. Se me está poniendo cosas difíciles el cabrito. No, madre que lo parió. Voy a tirar otro... Otra poción porque es que no me la juego. No quiero que me... Que me tumbe. Bueno, menos mal que he ido ahí a por... A por Mari. No termina de matarlo, pero bueno. Ahora esperamos que ya... Lanzar llamas. Esa ataque especial. Pero bueno. ¡Sí! ¡No! ¡Madre mía! ¿Pero qué me estás comentando? Esperemos que no tire de... De hiperpociones o algo. Porque si no... Fea se pone una cosa. Menos mal, macho. Menos mal que he ido con un Megaotar. Y menos mal que no he ido por... Bueno. Hubiera ido por quien no hubiera ido ahora mismo. Tampoco es que me importe porque no... Ver que me importe que no mate esa... A Grulita. Así que... Se acabó la cosa. Experiencia rica. ¡Madre mía! Cómo nos han puesto las cosas aquí para terminar el combate. Bueno, pues nada. Ya lo habéis visto. Un combate que se... Que se ha puesto complicado aquí para terminar el vídeo. Y yo sigo sin encontrar el camino. Así que... Esto, si no recuerdo mal, iba a... Al Bosque Blanco. Bueno, Ciudad Negra en esta edición. Pero no tengo ni idea. La verdad. Decidme en comentarios si es por aquí o no. Porque da... Pistas para entrenadores. Sí. Puedes leer los carteles desde atrás. Claro que sí, hombre. Bueno. Creo que voy a ir guardando por aquí. Porque si no... A ver. Uy, aquí está por aquí. Ahí hay otro. Sí, voy a guardar por aquí. Y lo dejamos hasta en el siguiente vídeo. En fin, chicos. Lo de siempre. Like y favoritos si os ha gustado el vídeo. Suscribíos cagando leche si no lo estáis. Comentádselo a vuestros amigos. Y como siempre, mil gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chau. 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 Gracias por ver el video.